Yo quiero ser chupillo Entrar a tu alma si suena la alarma y robarte un besito Si yo fuera un ladrón Derrato el corazón, te amararía mi cama y te vi con mi amor Yo te conozco bien, tienes una mirada que no lo sabe esconder Solo imagínate que yo bajo la luna teniéndote casi muda Ey, esa noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad Ay, 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 ay Son pa' tenerte una estrategia, ese tramo a ganarte de flores Es el camino por el que un día vine Espero que así gane, que tú no me lo lastimes Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea Nadar contra la corriente Aunque suba la marea y la vea caliente Camino descalzo, este hombre no miente Este corazón no es falso Yo sigo siendo el mismo, el mismo chico aquel Que curó tu noche y la convirtió en un amanecer Lleno de brillo y de colores Mi bella mariposa estrella haciendo lo que sea Pa' que de mí te enamore Yo quiero ser tu pillo Entrar a tu alma si suena la alarma Y robarte un besito Yeah Si yo fuera un ladrón Te rapto el corazón Te amararía mi cama y te dejo mi amor Yeah Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder Oh, 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 oh Solo imagínate Y yo bajo la luna teniéndote casa inmuda Hey, 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 hey Esa noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad